Nokia el día de ayer me dejó muy sorprendido con el lanzamiento de la renovación de tres dispositivos muy interesantes y además de que están a un precio muy económico y estamos hablando nada más y nada menos que del Nokia 5.1, 3.1 y 2.1 así que vamos a comenzar bueno gente vamos a comenzar con el hermano mayor de esta familia que es el Nokia 5.1 el cual es un dispositivo que cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas con una relación de aspecto 18.9 y algo que me llamó la atención es que este teléfono viene a hacerle la competencia al Moto G6 y también al Alcatel 3B continuando con sus características este cuenta con un lector de huellas en su parte trasera cuenta con Android One y en cuanto a los internos trae el MediaTek 6755 Octa-Core y cuenta con versiones de 16 y 32 GB de almacenamiento interno y ya en cuanto a la memoria RAM este viene en versiones de 2 o 3 GB de memoria RAM y ya en cuanto a su cámara principal es de 16 megapíxeles y en cuanto a la cámara para selfies o frontal es de 8 megapíxeles ahora vámonos con el hermano de medio que es el Nokia 3.1 el cual cuenta con una pantalla de 5.2 pulgadas si con una relación de aspecto 18.9 y en cuanto a sus internos cuenta con el MediaTek 6750 que también es Octa-Core y este teléfono viene en versiones de 16 o 32 GB de memoria interna además de que cuenta con Android One y cuenta con una cámara principal de 13 megapíxeles y ya en cuanto a la cámara para selfies es de 8 megapíxeles y ya en cuanto al hermano más pequeño de esta familia que es el que me dejó con un buen sabor de boca que es un punto que vamos a tocar un poco más adelante el Nokia 2.1 cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas LCD y cuenta con un Snapdragon 428 y sólo cuenta con un GB de memoria RAM y en cuanto a su cámara principal es de 8 megapíxeles y en cuanto a su cámara para selfies es también de 8 megapíxeles es algo curioso de que estos tres teléfonos cuenten con 8 megapíxeles para la cámara frontal y no me puede faltar que el Nokia 2.1 cuenta con Android Go que viene siendo la versión más ligera de este sistema operativo que es para teléfonos con mínimo un GB de memoria RAM y en cuanto al punto que les había mencionado anteriormente que me dejó con la boca abierta es que este teléfono viene con una batería de 4000 mAh un teléfono de gama baja que no cuenta con internos que requieren mucha batería o sea vamos a tener por lo menos dos o tres días para poder utilizar este teléfono sin necesidad de cargarlo precio y disponibilidad el Nokia 5.1 lo vamos a poder encontrar a partir de julio a un precio para la versión de 16 GB de 221 dólares y ya para la versión de 32 GB de almacenamiento interno lo vamos a encontrar un precio de 225 dólares ya en cuanto al Nokia 3.1 este va a estar disponible al igual que el Nokia 2.1 a partir de julio a un precio de 167 dólares y ya en cuanto al Nokia 2.1 que es el más pequeño de esta familia en cuanto a internos este va a venir a un precio de 134 dólares y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo un precio de 134 dólares y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega haciendo videos de tecnología y me gustaría que dejaras aquí debajo con cual de estos tres teléfonos que acaba de lanzar Nokia tú te quedarías y hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Gracias!